El objetivo de la reunión ha sido reunirme con la decana y con la secretaria de Extensión Universitaria a los efectos de firmar un convenio marco para una cooperación de la universidad con la obra que lleva adelante Centro Corazón. Esta obra es esencialmente educativa, tiene el objetivo de colaborar con las actividades de la escuela dando apoyo escolar fuera del horario de clase y contención a los niños mediante docentes que son proporcionadas por los programas de la Secretaría de Educación de la Municipalidad y también talleristas con distintas actividades. Obviamente que lo que procuramos es que los niños tengan más herramientas para continuar su escolaridad primaria y poder ingresar de mejor manera en el ciclo básico secundario. Aparte de evitar la deserción escolar y el ocio callejero y todos los peligros de la calle. Hace tiempo que ya viene funcionando el Centro Corazón, ha ido ampliando incluso su infraestructura. El Centro Corazón se fundó en el año 1972. En cuanto a la infraestructura empezó en un garage de una casa particular, pasó por muchos lados y terminó ahora en calle San Luis 370 al lado de la Escuela República Oriental del Uruguay con un edificio que tiene varias aulas, patio cubierto, cocina. Es decir, nos hemos ampliado bastante en estos 50 años de existencia. ¿Y cuáles son algunos de los proyectos, algunas de las líneas de trabajo y colaboración que se pueden estar iniciando con la Universidad? El acuerdo marco es muy amplio. Se puede trabajar tanto en aspectos puntuales como sean charlas o eventos con gente de la Universidad para darles a los niños, como también en pasantías y colaboración en recursos humanos que nos apoyen en esta tarea educativa que es nuestra finalidad esencial.